Música Yo fui a votar para que se fuera a su rancho Andrés Manuel No confío en él, es un desastre de gobierno, los números lo dicen No vi en que le hice el caldo gordo Como dijeron muchos en redes sociales Porque es falso Como votar en contra de alguien es hacerle el favor Pero muchos lo creyeron Tampoco me convertí en disidente controlado Disidente es aquel que se separa del partido La religión, el gobierno, el colectivo ideológico al que pertenece Por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia, sistema, etc Nunca he estado en Morena Nunca he estado en la nómina del gobierno Y nunca he compartido su ideología Así que no podría ser disidente Controlado Nadie me dice lo que tengo que decir Todas estas babosadas se dividieron a la oposición Todo mundo habla mal de Obrador Pero a la hora de los trancasos Muchos se hicieron para atrás Andrés Manuel y la chaviza andan festejando Ellos no se dividieron Por eso festejaron en las elecciones pasadas Hoy y si seguimos dividiéndonos nosotros Les aseguro que en junio próximo ellos volverán a ganar No todo está perdido Pero a ver Ya se acabó el tema revocación Hacerle el caldo gordo, ratificación o reelección Disidencia controlada y una sarta de tonterías A ver ahora Que otro argumento se sacan para seguirnos dividiendo Pero vuelta a la página El día de hoy fue como una elección de fe Déjenme decirles por qué Y díganme si tengo o no tengo la razón De que todo mundo se quiere ir al cielo Pero nadie se quiere morir Así pasó con la revocación Andan de fiesta los Obradores y la Chairiza Utilizaron todos sus gobernadores Funcionarios de gobierno Legisladores Recursos públicos Bisotearon la ley abiertamente una y otra vez Y aún así Apenas lograron menos del 50% De los votos que obtuvo En el 2018 Y tampoco lograron Los votos que tuvieron en el 2021 En realidad es nada para nadie Pero la contienda estuvo tan mapacheada Y truculenta que el INE Ya dijo que podría invalidarse La irresponsabilidad de los actores políticos Que sistemática, reiterada, dolosa Y abiertamente Descaradamente están violando la ley No traiga como consecuencia eventualmente Que se decida anular por parte de la Sala Superior Este proceso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!